Este 29 de enero se cumplen 30 años ya del mayor escape de la historia de Chile. Estamos hablando de 49 presos políticos que se fugaron de la cárcel de Santiago después de construir un túnel con cucharas y destornilladores. ¿Un relato digno de una película de cortada? Bueno, precisamente, se está haciendo una película, se hizo una película. Sirvió de inspiración el director David Aldala para llevar a la pantalla grande la película Pactos de Fuga, que este jueves llega a los cines nacionales. El 29 de enero de 1990, los chilenos se enteraron de una noticia sorprendente. 49 presos políticos, entre ellos 7 condenados a muerte, se habían escapado de la cárcel pública de Santiago a través de un túnel de 60 metros que excavaron durante 18 meses. El túnel, con un diámetro entre 50 y 80 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación forzada mediante bombas. Los responsables, 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Partido Comunista y de la Juventud Comunista. Los titulares de la época lo calificaron como la mayor fuga de la historia de Chile. Otros incluso hablaron del escape que ridiculizó a la dictadura militar. Justo a 30 años del hecho y tres meses de postregación llega a las salas Pactos de Fuga, el primer largometraje argumental del director David Albala, que cuenta la historia de esos presos que escaparon de la cárcel pública de Santiago. Es sorprendente que hayamos caído en sincronías como el aniversario de los 30 años de la fuga y al mismo tiempo que a lo largo de estos tres meses nos hayamos encontrado con una serie de temas que están dentro de la película y que se discutían en la calle. Fueron siete años de trabajo y un costo cercano a los tres millones de dólares, un elenco con actores reconocidos que darán vida a la historia basada en acontecimientos reales, enmarcada en el clásico cine de fuga. En ser tremendamente verosímil, riguroso con la recreación histórica y por supuesto que tú pudieras percibir lo que significó esta hazaña, que de alguna manera tiene una épica, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las personas que se fugaron. Y en ese sentido el desafío estaba en que fuera tremendamente real. La película es impresionante, la postproducción, la música, el equipo, con estándares realmente internacionales y por eso es que es una película de género, es una película de suspenso, de fugas de cárcel con el contexto político, pero la verdad que es muy entretenida, vertiginosa. Personajes inspirados en los protagonistas, encabezados por Benjamín Vicuña en la piel de León Vargas y Roberto Farías como Rafael Jiménez. Juntos lideraron un escape con elementos tan precarios como un destornillador y una cuchara a mediados de 1988. Una historia de lucha, de sobrevivencia, de humanidad. También cómo este grupo, porque es una película coral, cómo este grupo humano tiene que lidiar con sus propios egos, con sus rivalidades políticas, para conseguir la anhelada libertad. Uno piensa que los subversivos que estaban ahí eran como delincuentes, y no eran delincuentes. Había de todo, de hecho los aislaron de los borreos comunes. Había de todo, ingenieros, médicos, de todas las clases sociales. Durante las dos horas, la película muestra esa misión a los ojos de cualquiera imposible, que dura un año y medio, tiempo en el que se sometieron a la tensión constante entre los reos, las familias de estos, los gendarmes, y los silenciosos cómplices que contribuyeron al éxito del escape. Pacto de fuga en los cines desde este 23 de enero.